Gracias, señor presidente. Yo pienso que todas las comisiones están trabajando organizadamente, haciendo las propuestas de ley para el primer debate, para el segundo debate, pero nos estamos encontrando con un gran inconveniente que es constitucional y que viene desde la época romana en donde el Poder Ejecutivo o quien dirige el país desde la primera magistratura tiene el poder del veto o tiene el poder de opinar como colegislador. Y a la comisión conformada por tres distinguidos asambleístas como Marco Murillo, Edwin Baca y la doctora Lourdes Tibán, yo creo que entre menos es más fácil ponerse de acuerdo y han elaborado un bonito proyecto, habrá que pulirlo, habrá que hacer las observaciones para que constitucionalmente enmarcados pueda ser ley de la República. Pero yo no puedo dejar de aprovechar este espacio para advertir a todos y cada uno de nosotros los asambleístas, que ante la imagen de la ciudadanía estamos perdiendo espacio, porque nosotros necesitamos seis meses una ley de participación ciudadana, por ejemplo, primer debate, todo muy bien, segundo debate, tranquilos, votación, once miembros de la comisión en forma unilateral, un solo informe, la asamblea de 104 asambleístas presentes, 82 a favor, 4 blancos, 5 en contra, el resto abstenciones. Y de pronto nos viene un veto del Poder Ejecutivo que puede ocurrir a la ley que estamos tratando ahora y nos cambia totalmente el sentido. No se enmarca en la Constitución Política del Estado y todo el trabajo, los acuerdos, los diálogos, las discusiones en diferentes estratos provinciales, sociales, comunitarios, no sirven. Se caen al tacho de la basura, como alguna vez dijo el señor presidente de la Asamblea en otro proyecto de ley y quedamos ante la opinión pública, quizá exagerando un poco, que no me gusta hacerlo, como mentirosos, porque se trata de analizar, supervigilar, ver, instalar comisiones para controlar el funcionamiento de las entidades públicas. Y de pronto nos encontramos que tenemos que poner veedurías para 3 mil medios de comunicación. ¿Y cuándo vamos a hacer el control de las entidades y autoridades del sector público? Alcaldes, ministros, prefectos, gobernadores, etcétera. ¿Cuándo lo vamos a hacer si vamos a pasar entretenidos en los medios de comunicación? Es más, en forma voluntariosa, dialogamos el día martes en que se dio el análisis del veto presidencial y nos pusimos de acuerdo para suspender temporalmente la votación. Así fue, y lo reconozco. Si bien es cierto, propuso Alianza País, yo lo acepté. Pero ahora veo ya en todos los medios de comunicación que ya no hace falta votar, ya está definido, ya está decidido. Obviamente, a los señores miembros de la comisión que son... Asambleísta, con todo respeto, estamos en otro tema. Sí, sí, conozco perfectamente el tema. Entonces, al señor presidente de la República también hay que decirle que estábamos en otro tema, en la ley de participación ciudadana, y nos manda otro tema acá a la asamblea. A lo mejor todo se aprende, sabe decir mi mamá, las malas cosas se pegan. Entonces, señor presidente, nosotros sí queremos invitar a los señores jefes de bloque para el día de hoy a la una de la tarde en la Comisión de Participación Ciudadana a dialogar abiertamente, no por una ley, sino que ya vamos viendo cómo se van a dar los pasos para todas las leyes que salgan confeccionadas a la medida del Palacio de Carondelet, que no podemos permitir, porque el Poder Legislativo es el que tiene que llevar la batuta en la confección de una ley. Aquí hay gente con conocimiento, gente con debido tratamiento, gente con reflexión, hombres y mujeres valiosos conformamos esta asamblea, y no podemos pensar que por presiones, por acuerdos o por intereses del momento se puedan cambiar la redacción de la ley. Vamos, compañeros de la Comisión, de tres distinguidos asambleístas, a apoyarles para que sigamos analizando esta ley y perfeccionándola. Gracias, señor presidente, gracias, señores asambleístas.